¿Qué es la radio telemaratón? Para estar ahí transmitiendo y animando a las personas y vamos a tener una urna donde la gente puede venir y apoyarnos con su donativo, no importa la cantidad, ningún donativo es pequeño cuando se hace de corazón, entonces así como hasta ahora la gente le ha echado un montón y de poquito en poquito hemos llenado el botecito una y una segunda vez, pues estamos confiando que será así una tercera con el apoyo de todos. Ya es poco lo que te falta para ti. Vamos a la mitad, entonces, bueno, en Oasis también ya me decían, ya vas más para allá que para acá, entonces pues a seguirle, sí. Es mañana aquí en Plaza Fundadores desde las 8, 10 de la mañana, perdón, hasta las 8 de la noche vamos a estar ahí todo el día, en vivo y en directo.